¿La actriz Eiza González cumplió recientemente 28 años y presumió una fotografía en su cuenta de Instagram e impactó a sus seguidores? ¿La actriz Eiza González mostró su lado más angelical y enternecedor a sus miles de seguidores en Instagram? Las imágenes lograron más de 172 mil me gusta y cientos de comentarios donde la felicitaron por un año más de vida Los fanáticos de Eiza González llenaron de amor mediante sus redes sociales, unas imágenes que la actriz resumió de su pasado El tiempo vuela cuando uno la pasa bien. Gracias a todos por compartirme tanto amor en mi cumpleaños, escribió la actriz al pie de las fotos Aunque algunos de sus seguidores pusieron muchos comentarios lindos hubo quien no lo hizo así Con tantas cirugías cualquiera y cuando ya no te pareces por tanta cirugía, fueron algunos de los comentarios que sus seguidores dejaron en su fotografía publicada en Instagram, entre otros más subidos de tono y con palabras más hirientes Eiza González vive su mejor momento en el mundo de la actuación pues no dejan de lloverle ofertas en Hollywood La película Baby Driver en la que participa Eiza González acaba de recibir tres nominaciones al Oscar Además está estrenando el video de la canción Suplies con Justin Timberlake y este año estelarizará dos nuevas películas, The Woman of Marwen y Iguay Pero recientemente fue criticada tras publicar una fotografía después de acudir a una marcha en Estados Unidos su lugar de residencia actual Sin embargo, la descripción que acompañaba a la foto estaba escrita en inglés A lo que sus seguidores hicieron comentarios que a la actriz se le están olvidando sus raíces latinas por adoptar el idioma inglés ¡Gracias!